El Club Kiwanis de Panamá, después de 14 años de haber realizado este evento por primera vez, siente la necesidad de retomar el tema del arte, la moda. El Club Kiwanis de Panamá está haciendo este evento para involucrar a dos organizaciones que están actualmente en Panamá, como es la Asociación de Diseñadores de Panamá y lo que es el Museo de Arte Contemporáneo. La motivación del MAC Panamá de participar en este evento es llevar a cabo nuestra misión que es acercar y democratizar el acceso al arte contemporáneo para todos los habitantes de Panamá y el arte contemporáneo contempla diferentes disciplinas y soportes. El diseño de modas es uno de ellos. ADMAP es la Asociación de Diseñadores de Moda y Afines de Panamá. Somos un gremio que agrupa a profesionales de la moda. En este caso específico, pues nos contactó Club Kiwanis y el MAC porque a la hora de ser una agrupación de moda y tener una estructura, tenemos como brindarles a cada uno de los profesionales de las ramas que están necesitando para el tema moda dentro de este evento. Las curadurías constaron de tres partes. En la primera llegaron los diseñadores con la inspiración, la investigación que habían hecho de fondo. En la segunda curaduría pudimos ver ya el diseño final de cada diseñador, pudimos ver avances físicos en cuanto a algunos detalles que iban en la pieza. Y en la última curaduría finalmente pudimos ver el diseño hecho realidad. Este evento realmente es único. Es la posibilidad de ver a dos artistas y dos expresiones del arte dialogando entre sí. Esto es una gran manera, una manera diferente de celebrar los 500 años que tiene Panamá como ciudad y a la vez yo creo que deja un precedente de que la moda y el diseño son parte de la cultura del panameño. Gracias. 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 Gracias.